¡Vaya, me... me resulta muy raro volver a este lugar un año después! Sí, en cuanto llegué me invadieron mil recuerdos, te lo juro. El tiempo vuela. ¡Flipa! Dios, lo habrá pasado fatal. No, no sé cómo consigue mantenerse tan entero, yo... Pero qué raro, ¿está cerrada? Sí, eh, Dios quiso que la cerrásemos para que no entren. ¿Que no entren? ¿Quién es? No lo sé, dijo que una vez encontraron a gente durmiendo en la estación. ¡Qué miedo! Tú primero. ¡Oh, qué caballeroso! ¡Qué lejos está el teleférico! Habrá que esperar. Empiezo a verle la gracia a eso de pasar el rato en el campo de tiro. ¿Cuánto va a tardar en llegar? Es una gran montaña. Sí. Es preciosa durante el día, pero de noche da muy mal rollo. Como un gigante dormido. ¿Lo publicarás? ¿El qué? Tu bello poema. El gigante dormido del bosque Blackwood. ¡Oh, cállate! Nadie haría una casa en un lugar así, por muy rico que fuera. No son ricos. Solo compraron la montaña. Por fin. ¿Vienes? Bueno, pensaba quedarme aquí y echar una siesta, pero... Vale. Como en el baile de graduación. ¡Vamos allá! Bien. Empieza la aventura. Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿El qué? Ya sabes, lo de reunir a todo el mundo en el aniversario. Yo os parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Sí, definitivamente. No lo veía tan emocionado por algo desde nunca. Vaya, me alegro. Con él nunca se sabe y yo... He estado preocupada. No, no. Ha sido una gran idea. Espero que todo el mundo piense lo mismo. Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío. Han volado. ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Vale. En tercero, Josh se sentó al fondo, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante. Así que el profesor lo mandó a primera fila, justo a mi sitio. Vale, ¿y? Pues que yo me fui a su sitio. ¿Y...? Al lado de Josh, así nos conocimos. Y nos hicimos amigos, hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad tres años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador, quién sabe, a lo mejor estarías sola en este teleférico. Ahora mismo. O quizás estarías hablando con otra persona. ¡Bum! El efecto mariposa. ¡Bum! 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 ¡Bum!